¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer el sistema de error que teníamos, pero esta vez usando AJAX. El sistema de error, si recuerdan, era simplemente un sistema que enviaba todo a opolat.php mediante un form y con submen. No estamos usando AJAX más que para eliminar las imágenes. Pero pues bueno, ahora nos toca hacerlo con AJAX. La desventaja de hacerlo de esa forma simplemente es que teníamos que crear múltiples input files y aparte teníamos que crear los inputs directamente de cada imagen. Y bueno, no importaba si el usuario eliminaba una, aún así la imagen era enviada mediante el input file. Aunque el usuario lo hubiera eliminado. Y pues bueno, eso a grandes rasgos puede ocasionar que se pueda... Ocasiona más consumo de lo que es recursos y más bien de internet, por así decirlo. Más consumo de datos. Bueno, bueno, eso oportunamente lo podemos solucionar mediante AJAX y mediante JavaScript. Concretamente sobre el objeto FormData. ¿Ok? Entonces pues vamos a ver cómo hacer eso. Para eso voy a usar la misma plantilla que tenía antes. Que es exactamente todo lo mismo. Es el mismo código que estoy manejando acá. Solo que pues simplemente vamos a adaptarlo para hacerlo con AJAX. De hecho, si se dan cuenta, aquí tengo todo lo mismo. No he tocado nada. Así que pues bueno, vamos allá. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de esto? Bueno, vamos aquí a lo que eran esos scripts. Que es aquí donde tenemos toda la parte para subir los archivos. Y vamos a modificar concretamente la parte del Event Exchange. ¿Ok? Entonces, de las primeras lo que hay que hacer es que... Y vamos a ver... Antes de hacer todo esto, aquí en Functions, si tú recuerdas, tenemos lo que era esto. Que teníamos un input por cada foto. Así que pues bueno, esto ya lo podemos eliminar porque ya no va a ser necesario. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y estas variables ya las podemos eliminar. Y de hecho, tampoco va a ser necesaria la función getRandomString. Así que pues vamos a eliminarla. Ahí está. Ahora, la parte de crear un nuevo input file. Igual, usábamos aquí un name random. Que pues bueno, de hecho ya no va a ser necesario crear nuevos input files. Así que pues simplemente también la eliminamos. Ahí está. Vamos a guardar. Y solamente nos quedamos con la función de createPreview. Que pues lo que hace es crear ya la previsualización y la inserta directamente en el documento. Muy bien. Entonces ya nos deshacemos de eso. Ahora simplemente aquí en el index.php. Si te recuerdas, tenemos así como, lo tenemos como foto-file y algo. Pues ya esto simplemente lo podemos poner como en... Bueno, de hecho aquí no hay igual ni siquiera necesaria un nombre. Solo que pues vamos a dejar solo porque necesitamos que... Bueno, de hecho sí, no es necesario el nombre. Así que pues me voy a arriesgar y voy a eliminar el nombre. Así que bueno. Ahí está. Y que de hecho pues este form tampoco ya va a ser submetiado. Pero bueno, aquí simplemente en vez de cumpular.php lo que voy a poner es una almohadilla. Porque en sí ya no vamos a usar el submet directo de esto. ¿Ok? Ahora, aquí al momento de que nosotros hacemos esto, le estamos cargando lo que serían los... Cargamos esto. Cargamos los archivos. Así que bueno. Ahora sí. ¿Qué hay que hacer para enviarlo con AJAX? Entonces... En este caso lo que tenemos que hacer es primero crear una variable superglobal. Que la voy a poner acá. Antes de cachar el elemento onChange. Que va a ser igual a... Va a ser var. Y va a ser un objeto formData. Este objeto de JavaScript es el que nos va a permitir poder agregar o eliminar elementos según sea necesario. Así que pues bueno. Simplemente vamos a hacerlo. Vamos a crear aquí formData. Que va a ser igual a newFormData. Hacemos la instancia de la clase. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, en la práctica de AJAX. Yo aquí tengo el código. Vamos a acceder directamente aquí al JavaScript. Scripts. Ok. Nosotros ya estábamos usando este formData. En lo que era... Era básicamente nuestro... La subida de archivo... Bueno, la subida de imágenes mediante AJAX. Pero pues, bueno. Esto es para una subida única. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es una subida ya múltiple de archivos. Y para eso vamos a seguir usando el formData. Pero bueno, en este caso ya no vamos a pasar el formulario acá. Sino que nosotros nos vamos a crear los inputs dinámicamente. Dependiendo de lo que nos traiga el... El file. ¿Ok? Entonces. Si ustedes recuerdan, aquí yo tengo un log de files. Así que cada vez que subo una imagen me va a hacer un log. Entonces. Por cada uno de esos. Nosotros tenemos que crear un input. O así decirlo. Ficticio. En el cual vamos a meterle files. Que bueno. Miren. Quiero que vean algo aquí. Voy a comentar todo este código. Y voy a dejar únicamente el log. Voy a recargar la página. Y ok. Vamos a subir las imágenes. Abrir. Ok. Vamos a subir la consola. Ok. Ahí está. Como pueden ver. El input lo que hace es que nos trae un objeto file list. Y dentro de ese objeto file list. Hay varios objetos simples. Como tal. Son objetos de tipo file. Que indican cada uno de estos. Entonces. Lo que nosotros vamos a hacer. De hecho. Miren lo que pasa si nosotros pusiéramos un input de tipo normal. Que no es múltiple. Vamos a aquí seleccionar. Miren. Primero. No puedo hacer el cuadrito azul cuando selecciono varios. Porque ya no es de múltiple. Solo puedo seleccionar uno. Así que pues miren esto. Selecciono uno. Y pueden ver que nos trae también un file list. Y dentro nos trae el file. Ok. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que. Cada elemento file. Lo vamos a meter dentro de nuestro form data. O form data. Ok. Vamos a dejarlo en múltiple. Ahí está. Entonces. Simplemente aquí lo que vamos a hacer. Voy a descomentar esto ya. Y. Ok. Aquí en esto. En este ciclo. Es donde nosotros recorregamos cada. 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 Cada cual que nos venía. Cada. Sí. Cada objeto file. Ok. Entonces. Esto lo que hacía es que nos mandaba una función. Que era create preview. Y bueno. En esa función. Create preview. Es en donde nosotros. Tenemos que hacer todo esto. Entonces. Simplemente. Al hacer esto. Tenemos que. Meterle también al form data. Todo eso. Así que pues bueno. Simplemente lo que tendríamos que hacer aquí. En este caso. Es que. Vamos a ver aquí. En el functions. Ok. Tendríamos que mandarle también aquí. Un identificador. Porque ahora tendríamos que identificar. Cada. Cada imagen. Ok. Así que pues bueno. A esto. Le pondríamos aquí un id. Ok. En hecho. Sí. Un id. Y pues bueno. Aquí básicamente veo que me he equivocado. Así que. Si. Vamos a necesitar. El. La. Función esta. Que nos hacía. Eh. Bueno. Que nos daba una que en el random. Porque aquí tiene que ser una id random. Ok. Así que pues. Tendré un momento. Y voy a. Buscar esa función. Ok. Listo. Aquí está ya la función. Eh. Disculpen. Por eso. Pero bueno. Eh. Creo que no lo pensé muy bien. Pero bueno. Eh. Aquí. Simplemente. Eh. Tendríamos que poner un id. Que va a ser generado. A. Automáticamente. Y de manera random. Solo que pues. Aquí nosotros no vamos a usar esa función. Por ahora. Simplemente vamos a concatenar aquí. Con una variable que se va a llamar id. Y esta variable. Nosotros tenemos que pasarla. Por parámetro. Aquí voy a ponerle id. Ok. Entonces. Ahora simplemente. Lo que vamos a hacer acá. Es que en los scripts. Nosotros tendremos que generar este id. Voy a ponerle aquí. Var. Id. Va a ser igual a. En este caso. Pues sería. Get random string. Es esta de acá. Ok. Nos genera un string random. Que en este caso. Va a ser nuestro id. Vamos a ponerle de unos 7. De longitud. Para que nos genere de 7. De largo. Ok. Entonces. Ya que queremos el preview. Ahora hay que meterlo a nuestro objeto form data. Así que pues. Simplemente para ello. Eh. Como vimos. En lo que fue en la práctica anterior. Podemos hacer eso mediante. A ver. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Aquí está. Miren. Form data. Punto apel. Nosotros podemos poner. Eh. Campos. En nuestro form data. Así que pues bueno. Aquí nosotros solamente poníamos lo que era un string. Pero ahora nosotros vamos a meter lo que es un objeto de tipo file. Ok. Así que pues bueno. Vamos allá. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Ah. Es este form data. Form data. Data. No. Form data. Punto. Apel. Ok. Vamos a manejarlo mediante el campo id. Y que es lo que le vamos a insertar. Vamos a insertarle. En este caso. Eh. Sería. Element. Que sería pues básicamente. El. Cada uno de estos archivos que nosotros estamos trayendo aquí. O sea. Cada file. Ok. Entonces. Después de que hagamos esto. Vamos a. Voy a comentar todo esto. Documento. Ops. Aquí. Documento. Y lo que vamos a hacer es un log de form data. Solo para ver. Como acabo todo. Después de esto. Log. Form data. Ok. Voy aquí. Vamos a recargar la página. Vamos a ver que tal. Voy a meter esos tres. Ok. Hacemos el log. Ok. Aquí nos da un form data. Pero al parecer está vacío. Así que entonces. Algo debemos tener mal. Eh. Vamos a ver que es lo que tenemos mal en este caso. Vamos a ver. Ok. A ver. Dejen probar con. Lo que sería. Eh. En vez de meterle a. Element. Directamente. Voy a probar poniendo. Ah. Voy a crear aquí una variable. Y va a ser file. Va a ser igual a. Lo voy a usar con javascript nativo por ahora. Dejumen. Punto. Get. Element. My. Id. Y quiero poner pues. A este. A este de acá. Puede que ese sea el problema. No lo sé. Ah. Ups. Ahí está. Muy bien. Y lo que voy a hacer es ponerlo aquí. File. Punto. Files. Ok. En la posición. Click. Vamos a ver si es por esto. Voy a. Dejar una página. A ver que tal. Subir. A ver que hay un console.co log. Ok. Todavía no aparece nada. Y. Interesante. Ok. Déjenme. Arreglar esto. Para ver. Que es lo que está sucediendo. Y. En un momento. Regreso. Ok. Eso es interesante. Pero. Al parecer. No se puede. Hacer log. De un form data. Como tal. Porque va a salir. Lo que salió. En su defecto. Bueno. En cambio. Lo que hay que hacer. Es hacerlo de esta manera. Para demodear un form data. Un form data. Que es. Básicamente. Con un entry. Y. Nos da. Aquí. Con esta aquí. Así que. Pues. Básicamente. Lo que hacemos. Es que. Aquí obtenemos. El índice. Y aquí obtenemos. El valor. Así que. Pues. Bueno. Si nosotros. Vamos acá. Y demodeamos eso. Control F5. Ok. Así que. Vamos a subir los anchivos. Y vamos al inspector. Podemos ver. Que efectivamente. Nos da. La llave. Que básicamente. Sería. Como que. El ID. Y lo que hay dentro. Que en este caso. Sería. Nuestro objeto file. Así que. Pues. Bueno. De esta forma. Es como. Nosotros. Podemos. Tener. Básicamente. Los archivos. Pero ahora. En un form data. Ahora. De hecho. Para que vean esto. Miren. Este es aquí. Es el ID del primero. Vamos a ver. El ID de este. Y. Aquí está. Ok. Lo dice. Undefined. Muy bien. Esto. Esto debe ser. Porque. Vamos a ver. En. Donde lo estamos colocando. Aquí. No le enviamos el ID. Así que vamos a enviárselo. Toma. ID. Y. Bueno. De hecho. Eso. Ya lo voy a quitar. Voy a ponerlo como estaba. Que era simplemente. Elements. Que tenía. Debería funcionar. Aquí. Elements. Muy bien. Lo cargamos. Y. Bueno. En este caso. Lo que voy a hacer es. Eliminar eso de acá. Que. O bueno. Lo voy a dejar por ahora. Aquí tenemos un pequeño. Problema de internet. Vamos a esperar un rato. A ver un momento. Ahí está. Vamos a subir las imágenes. Vamos a ver en el loft acá. Ok. Aquí están los IDs. El primero es de 9 AW0, etc. Ok. Aquí está. 9 AW0, etc. Y. Pues. Básicamente. Aquí está. Ya con esto tenemos. Lo que son los formdates. ¿Qué pasa si yo ahora. Subo más archivos? Pues. Vamos a ver. Voy a limpiar aquí la consola. Vamos a subir ahora. Estos dos. Vamos a ver la consola. Y. Como pueden ver. Ahora sí. Concatenamos. Básicamente. Los archivos. Ya no se perdieron los primeros. Tres. Aquí siguen los primeros tres. Pero ahora también me da. Los siguientes dos. Que yo agregué. Y esto es. Gracias. Gracias a que. Eso de aquí. Ya no es el log. De lo que es el input file. Porque bueno. Si vemos acá. Eso de aquí. Sí que es el log del input file. Aquí. Sí que se perdieron esos tres. Pero como nosotros. Los rescatamos dentro del formdata. Pues ya no se perdieron. Ahora lo tenemos acá. Así que. Pues bueno. Eso es lo bueno de usar el formdata. Que ya no se pierden los archivos. Y no hay que hacer eso. De estar poniendo varios. Varios input files. Que pues bueno. De hecho. Eso de acá. Yo aquí lo tengo comentado. Eso de aquí lo voy a eliminar. Y eso de acá también. Pues porque ya no va a ser necesario. Agregar otro input file. Simplemente con el que tenemos. Basta. Ok. Y bueno. Eso de acá. Pues yo lo voy a descomentar. Ahí está. Ahora. Falta la parte de eliminar. Esas previsualizaciones. Así que. Antes de eliminar. Tengo que obtener el ID. De ese. Básicamente este ID. Que lo estamos guardando aquí. En el ID. De lo que sería. El elemento. Así que para eso. Simplemente vamos aquí. A crear una variable parent. Bar. Parent. Que va a ser igual a. Y básicamente. A this. Punto parent. Que sería básicamente. Este elemento de acá. Alguno de esos elementos. Y simplemente aquí ya puedo poner. Puedo quitar esto. Y puedo poner. Parent. Pero antes de eliminarlo. Yo quiero obtener su ID. Así que voy a poner. Bar ID. Va a ser igual a. En este caso sería. Parent. Punto. ATPR. ID. Es el ID que quiero obtener. Ok. Y ahora. Ya con el ID. Yo puedo eliminar. Eso de mi FormData. Y para hacerlo. Simplemente ponemos aquí. Form. FormData. Punto. Y tenemos para ello. Un método que se llama. Delete. Ahí está. Y recibe el. Básicamente recibe aquí. El identificador. Que queremos eliminar. Que bueno. En este caso sería básicamente. Este identificador de acá. Así que pues. Simplemente. Vamos a hacerlo. Tenemos que pasarle el ID. Y con eso lo eliminamos. Ok. Así que pues bueno. Después de eliminar el ID. Yo también quiero hacer aquí. Un log del FormData. Ok. Muy bien. Aquí lo voy a acomodar un poquito. Ahí está. Y voy a quitar. Este log de acá. Porque ya no me hace falta. Muy bien. Vamos a ver que tal. Vamos a subir los primeros tres archivos. Subimos. Aquí están los primeros tres. Están este. Este y este. Ok. Voy a limpiar la consola. Vamos a subir ahora. Otros dos archivos más. Ok. Vemos el FormData. Aquí está. Tiene cada uno su archivo. Ahí está. Ok. Ahora vamos a eliminar alguno. Vamos a eliminar por ejemplo. Aquí voy a limpiar la consola. Vamos a eliminar. Este. Este. Y este. Ok. Entonces como se eliminaron varios. Aquí deberíamos tener todo esto. Pero bueno. El que nos interesa básicamente. Es el de. Bueno aquí ya me perdí. Porque. No sé muy bien ahora cuáles son los que están. Ok. Miren. Para no perderme. Lo que voy a hacer básicamente. Es. Aquí poner un log. Que va a servir como divisor. Ahí está. De nuevo. Voy a subir los archivos. Ok. Vemos aquí están los tres archivos que subí. Muy bien. Voy a subir los archivos. Ok. Aquí están. Como podemos ver. Tenemos los cinco archivos. Ok. Ahora sí. Voy a eliminar por ejemplo. Este. Este y este. Nos quedan dos archivos. Vamos a ver. Aquí tenemos el separador. Y como pueden ver. Únicamente tenemos los dos archivos que nos quedan. Aquí están. En este caso son el de. Este ID. MWG. Vamos a ver cuál de los dos es. Vamos a inspeccionar acá. Y como podemos ver. Este es el de acá. Y el otro que también nos queda. Es el de BMMY. Que es el que tenemos acá. BMMY. Ok. De esta forma. Ya podemos simplemente subir. Y eliminar. Nuevos. Este. Previsualizaciones. Y ya no vamos a enviar fotos de más. O sea. Fotos que el usuario no. No quiso subir. Y pues bueno. Eso es lo genial. Así que pues. Ahora simplemente lo que vamos a hacer. Es que. Tenemos que mandar ese formdata. Y bueno. La desventaja de eso. De hacerlo con un simple submit. Es que aquí nosotros. No podríamos mandar ese formdata. En cambio con Ajax. Si que podemos hacerlo. Así que pues bueno. Y yo voy a quitar ya estos logs de acá. También lo voy a quitar de acá. Y bueno. Ahora simplemente. Tenemos que subirlo aquí. Con lo que sería. Ajax. Ajax. Entonces. Aquí nosotros. Que echamos el change. Aquí eliminamos. Las previsualizaciones. Ahora. Habría que crear aquí. Un nuevo evento. Voy a ponerlo. Y simplemente. Ese evento. Sería. El evento de. Al enviar. El. Formulario. Ok. En este caso. Pues yo. Al formulario. Que tenemos acá. Le voy a poner un id. Que va a ser igual a. Uplot. Guión. Multi. Guión. Bajo. Images. No. Guión. Guión. Ahí está. Uplot. Multi. Images. Ok. Entonces. Lo que voy a hacer. Es cachar el evento. Submit. De este formulario. Así que simplemente. Aquí yo voy. A los scripts. Y voy a poner. On. Aquí pongo. On. Submit. Voy a cacharle. Al formulario. Y voy a dejarla ahí. Simplemente. Cuando se haga. Submit. Yo no quiero que haga nada. Simplemente. E. Punto. Prevent. Default. Prevent. Default. Ok. Ahí está. Listo. Ahora. Cuando se haga. Elementos. Submit. Yo no lo voy a. Yo no voy a redireccionar. Lo que voy a hacer. Simplemente. Es enviarlo mediante Ajax. Y pues. Para mirarlo mediante Ajax. Hacemos. Simplemente. Lo mismo. Que nosotros. Hicimos acá. Y voy. De hecho. Lo que voy a hacer. Es copiarme. Esto de acá. Que es el punto Ajax. Que nos va a servir. Bien. Para. Enviar todo eso. Mediante Ajax. Así que lo voy a pegar acá. De hecho. Voy a poner un comentario. Envío mediante Ajax. Ahí está. Lo voy a pegar. Y aquí está. Ok. Yo aquí. Pues. Estas funciones. Yo ya las tengo. Porque. Estoy usando el mismo archivo. Así que. Pues bueno. Lo voy a enviar también. Pues aquí. En donde estaba. En. Upload. Punto php. Voy a poner. Upload. Punto php. Muy bien. Ok. Y. Le enviamos el formdata. Que. Pues. Si recuerdan. El formdata. Nosotros lo definimos acá. Y bueno. Con eso ya debería estar. Así que pues. Simplemente. Ahora lo que nos toca hacer. Es que. Bueno. En primera. Aquí. Esto habría que cambiarlo. Porque. Tendremos que generar. Una nueva imagen. Así que pues. Bueno. Por ahora. Simplemente. Lo que voy a hacer. Es comentarlo. Bueno. Voy a comentar todo esto. Y. Simplemente. Voy a hacer. Un log de res. Ahí está. Ok. Ahora. Pues aquí. También. En nuestro. Upload. .php. Tendríamos que cargar. Ciertas cosas. Digo. Que cambiar. Ciertas cosas. Así que. Pues. Bueno. Primero. Antes que nada. Lo que voy a hacer. Es que. Eso. Lo voy a dejar acá. Lo que vamos a hacer. Es que. En el archivo. Opload. Voy a comentar. Porridge. Voy a comentar. Y. Vamos a ver. Qué es lo que nos está trayendo. Files. Así que. Simplemente. Voy a hacer aquí. Un. Vardum. De lo que sería. Files. Ok. Así que. Pues. Vamos a hacerlo. Y. Vamos a. Recargar. Para ver. Que nos está trayendo. Voy a poner. Estas tres imágenes. Las vamos a mandar. Ok. Está subiendo la foto. Y. Aquí. Vemos que ya nos. Trajo lo que son los. En. Las tres fotos que mandamos. Así que. Pues. Bueno. Aquí. En este caso. Ya no viene tan desordenado. Como venía. Cuando nosotros lo mandamos. Por un simple. Post. Sí. O sea. Cuando lo mandamos. Con el. Submit. Original de HTVN. Y. Pues. Bueno. Esa es una enorme ventaja. Porque. Bueno. Aquí ya está todo más ordenadito. Y. De hecho. Ni siquiera nos viene con campos vacíos. Aquí. Estamos haciendo el filtro. Pero bueno. No es necesario. Porque. No viene con campos vacíos. Pero. Lo voy a dejar. Por cualquier cosa. Pero bueno. Aquí está. Como podemos ver. Así que. Pues. Simplemente. Bastaría con hacer un forage. Así que. Pues. Ya voy a descomentar ese forage. Aquí. Y. Si tú recuerdas. Dentro de ese forage. Nosotros teníamos un for. Porque lo que hacía antes. Era que. Nos mandaba. Dentro de name. Cada imagen. Si se acuerdan. Y era muy confuso. Y. Eso era muy. Muy tedioso. Así que. Pues bueno. La ventaja de AJAX. Es que. Además de que. Nos recargamos la página. Y. Nos permite. Tenerlo más ordenado. Y pues. Eso es mejor. Así que. Pues. Yo. La verdad. Preferiría hacer todo esto. Con AJAX. Pero. Pues bueno. Vamos a hacerlo. Simplemente. Con el forage. Ya podemos quitar. Este for de acá. Que nos está stormando ahora. Vamos a quitarlo. Quitamos la llave de cierre. Quitamos la del inicio. Y de hecho. El length. Tampoco ya. Ya tampoco va a ser. Importante. A ver. Aquí para que no hayan confusiones. Eh. Yo lo que voy a hacer. Es que. Eh. Voy a. Ay. A ver. ¿Qué me está pasando? Era con. Ah. No recuerdo. Según yo era con esto. Bueno. Yo creo que. Creo que al final va a dar igual. Dejarlo así. Diablos. No recuerdo cómo era. Ahí está. Ya. Listo. Solo quería inventarlo. Bueno ya. Ahora sí. Lo que decía. Para que no haya confusiones. Lo que voy a hacer es. Cambiar esta variable. Simplemente por file. Porque ahora. Unic. Hay aquí. File en minúscula. Porque pues. Ahora. Únicamente. Nos va a traer. Eh. En el arreglo. Va a recorrer cada file. Ok. De aquí en file. Pues simplemente. Obtenemos file. Tmp name. Aquí ya no es necesario. Poner el iterador. Ese ya lo eliminamos. Aquí está. Y ya está. Obtenemos la acción. Creamos la imagen. Etcétera. 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 Y. Bueno. Yo creo que a partir de aquí. Ya no falta nada más. Simplemente habrá que responder algo. Así que pues. Bueno. Aquí voy a poner. Si todo sale bien. Voy a decirle que me responda con. Bueno. Y aquí me redirigiría. Eh. Vamos a ver. Ah. Entonces. Este. Pues. Para hacer esto. Lo que voy a hacer es. Ah. Ya ver. Voy a poner una flag. Una variable. Una variable que va a ser bandera. Ok. Flag igual a. De ponerle true. Ok. Eso lo que voy a hacer es. Eh. Verificarme si. Si. Si se subieron todas las imágenes. Así que pues. Bueno. Eh. Bueno. A ver. No sé. No. No. Aquí solamente daría igual. Así que pues. Ay. A ver. Es que no puedo poner el die aquí adentro. Porque. Mataría la página. Y ya me daría la respuesta. Y eso no es el chiste. Así que pues. Mmm. Vamos a ver. No. Yo creo que en vez de poner aquí. Este. Healer location. Aquí voy a poner el eco. Que voy a decir true. Y simplemente lo que voy a hacer acá. Es que. Si. Tendría que repetir esa condición. Aquí. Pero al inicio. Eh. Simplemente le pondría aquí un if. A ver. Si en este caso sería con un. Con un. ¿Cómo lo haríamos? Yo creo que sería así. Si está vacío. False. Que simplemente me redirijas. Esto es para en caso de que haya mega. Y se meta al archivo. Un plat. Punto php. Que lo redirijan. Así que vamos a poner aquí. Redirígeme a. Bueno. Healer location. Redirígeme a. Que sería nuestro archivo. Principal. Y ponte como. Muy bien. Y bueno. Aquí en caso de que todo haya salido bien. Que todo haya salido bien. Me da un eco de true. Entonces simplemente aquí nosotros. En el. En esa parte de acá. Bueno. De hecho estamos pidiendo un json. Eh. Pero. Ok. Aquí nosotros tenemos que traer también. El insert id. Así que pues. Bueno. En este caso. Lo que vamos a hacer. Es poner aquí. Un. Bueno. Definir un. Una variable. Data. O sea. Var. Data. Igual a. Un objeto json. Con status. Que va a ser. True. Que bueno. Bueno. Aquí estoy mal. Esto de aquí es php. Perdón. Perdónen esto. Simplemente aquí va a ser. La variable data. Status. Que va a ser igual a. True. Y además. Esto va a responder con el. Id de la imagen. De la base de datos. Que pues bueno. En este caso sería. Id. Pero bueno. De hecho. Esto de aquí es un forage. Así que. Estaremos a ver escribiendo. Así que lo que voy a hacer. Es simplemente. Eh. Poner. Por ejemplo. Vamos a ver. Cómo lo podemos hacer. Yo creo que lo que voy a hacer. Es concatenarle aquí el id. Guión. Id. Y pues esta variable. Id. Eh. Lo que va a tener. Es que. Va a tener a. Connection. Last. Insert. Index. No. Last. Insert. Id. Ok. Eh. Básicamente lo que estamos. Haciendo aquí. Es que. Aquí. Esperen un momento. Aquí. Bueno. Básicamente lo que estamos. Haciendo es que aquí estamos. Con. Connection. Last. Insert. Id. Lo que nos está devolviendo. Es el último id. Que se insertó. Es decir. Si yo inserto una imagen. Me devuelve su id. Que pues bueno. Como ya saben. Su id. Es básicamente. Esto de acá. De la tabla. Ok. Eso me lo estoy devolviendo. Y yo lo estoy guardando acá. Y simplemente. En un índice. Bueno. En un índice. Índice. Id. De hecho. Esto lo voy a poner aquí. Con guión bajo. Ok. En ese índice. Vamos a guardar. Pues simplemente su id. Aquí voy a ponerle. El id. Que vamos a guardar. Y bueno. De hecho. Eso para tenerlo un poquito más ordenado. Lo que voy a poner. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a guardar. Dentro de un arreglo. Que va a ser. Voy a ponerle. Al. Guión bajo. Id. Ok. Y simplemente. Lo que estamos haciendo aquí. Es que estamos creando un arreglo. De hecho voy a. Voy a ilustrarte lo acá. Ponemos aquí por ejemplo. Lo que estaría trayendo data. Sería esto. Este objeto json. Tendría primero. Un objeto que. Bueno. Un índice. Que se va a llamar. Al. Guión bajo. Id. Que a su vez. Sería otro. Objeto json. Porque lo estamos poniendo así. Primero el. Al. Id. Y aquí. Cada id que se insertó. Por ejemplo. Vendría uno como. Id. Guión bajo. Uno. Que. Bueno. En este caso. Sería dos puntos. Y aquí igual. Sería como dos puntos. Y ahí. Ahí se vamos a dejarlo así. Que dice. Ok. Ahí está. Y vendría aquí por ejemplo. Uno. Que aquí pondría venir también. Id. Guión bajo. Dos. Y vendría aquí por ejemplo. Dos. Así que bueno. Aparte de esto. Quiero que me dé el estado de la petición. Para ello. Lo que voy a hacer simplemente. Es decirle. Aquí. Ya fuera de todo. Voy a poner. Data. Status. Igual a true. Así. Lo pongo entre comillas. Porque. Pasar un valor booleano. JavaScript. Digo. De PHP. De Javascript. Usualmente. Se pasa como un uno. Y bueno. Yo no quiero que se pase como un uno. Yo quiero que me pase true o false. Así que pues bueno. Nosotros al poner eso de acá. Aparte de este objeto JSON. Que ya generamos aquí. En base a esto. Estaremos agregando un nuevo campo. Que se va a llamar. Status. Que va a ser. Igual a. True. Así. Entonces. Pues ya con eso. Podemos. Hacer las respuestas del servidor. Aquí simplemente pondremos. Echo. JSON. Y abajo en code. Porque estamos. En el archivo JavaScript. Está pidiendo un JSON. Así que pues bueno. JSON. Y abajo en code. Y le mandamos. Data. Que el data es el arreglo. Que tiene. Toda la información. Así que pues bueno. Aquí venimos con JavaScript. Y aquí no. Aquí no. Sería. Aquí en los scripts. Eh. Como vemos. Estamos pidiendo un JSON. Con el other play. Y bueno. Esto aquí nos traería un JSON. Voy a dejar el console.log. Simplemente aquí. Ya voy a descomentar esto. Ah. Descomentar. Ahí está. Les comento. Y bueno. Aquí pueden ver que ya está. Pedimos aquí eso. Ahora. En caso de que haya sido cierto. Lo que tenemos que hacer es. Insertar las imágenes. Aquí abajo. O sea. En esa parte de acá. Entonces. Para hacer eso. Simplemente. Lo que tenemos que hacer es. Crear nuevas imágenes. Enseñarían de estas de acá. Porque es aquí no les insertan. Así que pues bueno. Voy a copiarme ese código. Y voy a ir aquí al. HTML. Minifier. Ok. Voy a aquí. Voy a pegar esto. Y voy a minificarlo. Ok. Vamos a copiar. Y muy bien. Aquí. Para no poner tanto código aquí. Enredado. Lo que voy a hacer es simplemente. Poner una variable. Voy a ponerle. Voy a ponerle. Img. También. Ok. Y eso va a ser igual. A una función. Que bueno. La función va a ser. Create. Image. Ok. Esta función. Aún la vamos a definir. Pero bueno. Básicamente. Create. Image. Lo que le tenemos que mandar. Sería nuestro. A ver. Mandaríamos. Tendremos que mandar. El ID. De cada imagen. Y aparte. También mandar su nombre. Así que pues bueno. También tenemos que meterle. El nombre acá. En lo que es el. Unpulat.php. Y. Eso lo haríamos. Como. Vamos a ver. Ok. Lo haremos de la siguiente manera. Simplemente. Aquí nosotros. Agregaremos. Un nuevo. Arreglo. En el cual vamos a decir. Por ejemplo. ID. Y aparte. Voy a copiar esto de acá. Voy a pegarlo. Y aquí yo ponerle. Me faltó esto. Voy a ponerle. Name. Que va a contener. A nuestro. Nuevo nombre. Que en este caso. Es la variable. New name. Aquí está. Ok. Lo que acabo de hacer aquí. Es básicamente. Crear un nuevo objeto. Json. Así que bueno. Lo voy a instalar aquí. Esto ahora. Ya no vendría así. Sino que vendría como. Un nuevo objeto. Json. Aquí dentro. Que tendría adentro. Al ID. Que pues bueno. El ID sería 1. Y aparte. Tendría un name. Que en este caso. Sería la imagen. Digo. El. El nombre creado. Automáticamente. Que podría ser bien. Algo así. Algo así. Así por ejemplo. Punto. Jpg. Por poner un ejemplo. Igual. Este de acá. Vendría así como. Un objeto. Json. Aquí vendría. Por ejemplo. ID. 2.2. Aquí 2.2. Y acá vendría como. Name. 2 puntos. Y otra cosa. Extraña. Que genere. Por ejemplo. Aquí. Y de nuevo. Punto. Jpg. Ahí está. Y bueno. Eso es lo que le estaremos respondiendo ahora. Simplemente. A como lo pusimos acá. Así que. Pues bueno. Lo que tenemos que hacer. Es simplemente. Podríamos hacer que esta imagen. Digo. Que esta función. Se encargue de crear. Todas las imágenes. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a poner. Create. Images. Y para que pueda hacer eso. Lo que tenemos. Simplemente. Sería. A mandarle como parámetro. A res. Punto. En ese caso. Tenemos que mandarle. Este objeto. Ya hizo. Que nosotros. Que queramos acá. Que sería. All IDs. Entonces. Vamos a mandarle. Res. Punto. All. Y un bajo. Id. Ok. Eh. Que bueno. De hecho. Aquí. Ya no sería necesario. Guardarlo en un. En un. Simplemente. Mandar. A llamar a la función. Porque ya la función. Se va a encargarme. De crearlas. Y de meterlas. Dentro del. Dentro de. Aquí. Entonces. Simplemente. Para hacer esto. Vamos a crear la función. Vamos a crear. Functions. Y vamos a ponerle. Que. Crea. Todas. Las. Imágenes. Y las. Pone. En el documento. Muy bien. Ahí está. Ok. Creamos la función. Vamos a ponerle. Create. Images. Y recibe. Aquí. All. Id. Entonces. Tenemos que recorrer. Cada uno de esos. Porque si tú recuerdas. Aquí. En un. Cudad. Yo te puse. Que. Contiene. Varios objetos. Jasons. Así que. Tenemos que recorrer. Cada uno. Y para eso. Lo podemos hacer. Aquí. Con jQuery. También. Vamos a ponerle. Por ejemplo. All. All. I. Es decir. Por cada uno de esos. Punto. O. Punto. I. Una función. Y. Bueno. Aquí. Lo que vamos a hacer. Es. Un. Al. I. 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 y simplemente voy a ponerla aquí sube para que se ejecuta la condición ok vamos a hacer una prueba voy a subir estas imágenes y vamos a ver aquí la consola bueno apareciendo ningún no no hizo nada deben haber aquí algo mal no sé que puede estar mal así que pues vamos a ver y tenemos un reyes no sé qué pasó la verdad creo que ni siquiera le di al que me tenía que dar al botón ok así que pues bueno aquí simplemente lo que vamos a hacer es que nos estamos poniendo esto pero eso no es lo que tenemos como respuesta nosotros queremos que nos responda ah ok aquí es porque nosotros estamos simplemente hacemos bueno todavía tenemos lo que es el bardo por tanto no está llegando hasta acá así que simplemente voy a eliminar esto ok vamos a recargar la página ok voy a subir las fotos de nuevo subimos ok esta vez si tenemos que dar al botón subir imágenes ok ahí está vemos y me manda con status true pero no me mandan lo demás así que pues vamos a ver por qué no me estaban dando lo demás estamos haciendo clor ponen data y al parecer por aquí hay algún problema interesante vamos a ver qué tenemos mal por ahora o qué está pasando a ok y es que bueno aquí nosotros tenemos básicamente esto de acá que todavía no tenemos puesto tenemos el post y pero bueno aquí nosotros ya no estamos ya no lo necesitamos porque si se recuerdan este post traía un arreglo con todas las imágenes que el usuario si dejó pero esto ya no es necesario así que lo podemos eliminar y este y también lo podemos eliminar ya ya que no va a ser necesario así que pues eliminar y aquí voy a inventar y ahora sí vamos a ver y bueno aquí me está mandando ya en todo esto como pueden ver vamos a ver cuál es cuál por ejemplo aquí en funciones digo en scripts tenemos lo que sería el log de reas que es el de la lina 89 como podemos ver aquí está la lina 89 nos está respondiendo con all ids y dentro está bueno está all ids y dentro está lo que les dije el id de cada uno que bueno por lo que veo aquí sólo me está mandando uno así que no sé por qué sólo me está mandando uno si se mandaron varios vamos a ver de hecho me está poniendo como 0 en las ok bueno tenemos aquí el problema es que ponemos estamos poniendo como connection las insert id pero nosotros comentamos aquí la función porque queremos hacer una prueba así que pues bueno en este caso tendríamos que obtener un número rando simplemente para hacer también la prueba aquí ya comentaré esto y ya puede usar la función rand de php vamos a poner un número entre 1 y 10 ahí está para simular que es un aire que no respondió ahora sí vamos a recargar vamos acá abrimos ok falta enviar la imagen opos eliminé una no importa vamos a enviarla y vamos a ver aquí está ahora sí nos estamos poniendo con los dos como podemos ver aquí está ahí di dos y ahí diciendo porque son esos son números random generados pero bueno aquí son las imágenes que nos está respondiendo ok y básicamente esas imágenes tendremos que subirlas de hecho esto es una calle funciones en la línea 2 y la 22 es éste este log que tenemos acá entonces está en dis que de hecho bueno aquí nos está mandando como hay di 2 no sé por qué aquí al hay 10 no sé por qué está mandando como manada no como que repetir lo pone al hay 10 ya ponen pone otra vez al hay 10 que debería tener todo esto sólo que aquí no sé por qué no sé por qué extraño un momento en teoría esto debería darme o bueno hacer un log de cada uno de estos y no un objeto jason vamos a ver vamos a ver y lo que voy a hacer es simplemente hacer aquí el log y lo que voy a hacer es simplemente hacer aquí el log de en la posición y ok así que bueno vamos a ver esta vez qué tal subo las imágenes las envío vamos a ver aquí aquí está esa vez como que sí lo hizo bueno aquí hay tres imágenes no sé por qué sólo está trayendo dos vamos a ver pero bueno ahora sí nos hizo el log de cada elemento por separado bueno aquí sí está un poquito rarito no sé por qué no me trajo las tres imágenes probablemente hubo algún problema o bueno seguramente lo que pasó es que aquí rand me dio dos valores repitió dos valores por eso es que me trajo como que así y no me puso todas vamos a hacer de nuevo la prueba para sacarnos de dudas voy a mandar otra vez tres imágenes voy a subir aquí está ahora sí me manda las tres y sí bueno eso fue lo que pasó que rand me repitió dos valores por ejemplo puso dos veces cinco provocando que se sobreviviera una pero bueno aquí está eso es lo que queríamos así que pues bueno ahora sí para evitar todos estos problemas y que ya esté bien voy a descomentar ya todo esto esto de acá también esto también voy a descomentar ya la subida a la base de datos y al move upload ok ya sabemos que ahora sí nos está trayendo cada imagen así que pues simplemente ahora lo que tenemos que hacer es insertar cada imagen y eso lo hacemos de la siguiente manera aquí vamos a poner que primero vamos a crear una variable que se va a llamar imagen que va a ser igual a un objeto de jQuery que bueno básicamente este objeto es lo que nosotros teníamos aquí en el mini file que ya no lo entendí bueno ya lo supe pero bueno en sí va a ser es literalmente el mismo que en de acá así que la voy a copiar aquí y la voy a pegar ok pues como pueden ver nos pide un ID en este caso el ID está aquí en este objeto que está en bueno aquí está el ID así que ponemos en primera lo que voy a hacer es poner aquí una variable que va a ser imagen que va a ser igual a simplemente esto de acá ahí está listo ok y ahora sí aquí el ID pues va a ser igual a image.id es decir accedemos a este ID de acá y también nos pide el nombre que en este caso sería src sería igual a aquí sería image barra y aquí ponemos el nombre de la imagen que en este caso está en image.name ok aquí está image.name y bueno bueno eso ya estaría vamos a ver si está todo funcionando voy a recargar vamos a poner estas imágenes ok aquí las previsualizo las subimos y ok si funcionó pero nos faltó algo muy importante y es meter las imágenes dentro del dentro de eso o sea dentro del el contenedor así que pues bueno aquí voy a ponerle una idea al contenedor que va a ser igual a y my guión bajo guión images está images y simplemente lo que voy a hacer aquí es decirle aquí a eso que le hago un append aquí aquí images punto append img ok si yo ahora recargo las imágenes que subir deberían aparecerme ahí están pero bueno ahora sí vamos a subir nuevas imágenes voy a subir estas dos de acá muy bien y ahora sí las voy a subir ok al parecer medio funcionó pero debemos tener algún problema vamos a ver cuál es image ok el problema es que aquí la carpeta se llama images así que pues bueno images ahí está ok vamos a volver a aquí vamos a subir nuevas imágenes ah 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 sería aquí la esa imagen esas dos ok ya están aquí para visualizadas y subimos y aquí está ahora sí se agregaron esas dos nuevas imágenes y todo eso se hizo con Ajax no hubo necesidad de recargar la página pero bueno si yo ahora elimino me dice que hubo un error eliminando esa imagen y es que bueno si tú aquí vienes y ves esto te das cuenta que tiene un data id pero ese de acá no tiene el data id simplemente lo tiene como id así que pues bueno aquí eso es un problema simplemente tenemos que ponerle en lugar de id lo ponemos como data-id ahí está y ahora también sería bueno eliminar estas de acá una vez que se suban así que pues para hacerlo es muy simple vamos a venir acá aquí y simplemente después de crear las imágenes lo que tenemos que hacer es venir aquí a en este caso sería images que es esta sección images y en este caso vendría siendo a cada uno de estos que bueno en este caso está dentro de form y el div de la clase row así que voy a ponerle images form el div de la clase row y aparte dentro de ese row estarían cada una de las imágenes así que posiblemente le voy a poner que a todos los divs directos que lo harían de esta forma flechita div es decir a cada div que está dentro de dentro de este div row todo eso se va a eliminar todo eso se va a eliminar y bueno cada div que está dentro de este row es una imagen no bueno de hecho no eso estaría mal en bueno aquí habría que poner una cosa más porque si lo dejamos así también se va a eliminar esta esta de acá y esta de aquí es nuestro selector de fotos y no queremos que se elimine ese selector de fotos así que pues bueno ese selector de fotos tenemos tiene el id ad for a container así que pues bueno para solucionar esto simplemente lo que vamos a hacer es ponerle aquí dos puntos not y ponemos aquí el hashtag y ponemos esto ok con esto estamos diciendo que vamos a eliminar todos los ideas que estén dentro digo todos los divs que estén dentro de la clase row que van a ser todas las fotos previsualizadas excepto el que tenga la clase ad for container así que pues bueno ahora simplemente le ponemos aquí al final un punto remove ahí está y vamos a verlo voy a recargar la página voy a subir fotos solamente voy a subir una subimos ahí está como vemos ya se subió y también se eliminó de aquí de los previsualizados muy bien entonces ya a partir de aquí ya puedo subir más fotos voy a subir por ejemplo esta la última que es esta aquí deberían aparecerme voy a ponerle subir imágenes y bueno como puedes ver se subió también la foto anterior y es que aquí hay un pequeño problema un pequeño detalle y es que el eliminado bueno limpiamos lo que fue en las vistas o sea limpiamos el documento de las fotos que subimos pero el form data sigue teniendo esas fotos así que pues bueno para ello simplemente tendremos que limpiar el form data y eso lo haríamos de la siguiente manera aquí en scripts después de limpiar eso vamos a poner aquí que form data form data no sé si esto tenga algún método para limpiar pero no creo que tenga algo para limpiarlo como tal así que pues bueno simplemente voy a ponerle que va a ser igual a new form data para que se limpie ahí está entonces vamos a volver a probar bueno aquí para limpiar un poco esto voy a eliminar imágenes ok voy a eliminar esto muy bien ahí están las elementos voy a cargar para que ya lo estén aquí ahí está entonces voy a subir primero estas otras imágenes aquí están las subo y ya está ya se pusieron en mis imágenes voy a subir nuevas imágenes voy a subir únicamente esta bueno esta no voy a subir esta para que se pueda identificar subo una imagen y aquí está ya me aparece justamente acá y yo puedo subir cuantas imágenes quiera voy a subir estas ahora subir imágenes y aquí están y yo las puedo eliminar también ahí está las elimino elimino esta y si yo ahora recargo la página vemos que aún conservo mis imágenes y todo esto se hace mediante aya sin tener que recargar la página y es muchísimo más fácil y sencillo de hacerlo así que pues bueno espero que esto les haya servido de algo como pueden ver es súper sencillo hacer todo esto así que pues bueno simplemente voy a quitarle los console.log y espero que les haya servido si tienen alguna duda y 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